Estamos disfrutando con los chicos una linda tarde, con todos los hijos de los afiliados. Estamos esperando más de 100 chicos que puedan disfrutar su día. Entre los juegos acá de Marco Computación y después más tarde el cine, creo que van a pasar una linda jornada. A pesar de la situación, se hace un gran esfuerzo para poder cumplir con los afiliados principalmente. Exactamente, sí, sí. Siempre, todos los años estamos tratando de buscarle la vuelta para que los chicos de los afiliados puedan disfrutar su día. Y bueno, este año se dio la oportunidad de poder contratar al local de Marco, que también se hizo un gran esfuerzo. Y también se va a hacer un gran esfuerzo el 16 para que en Caleta Olivia también puedan compartir su día los chicos. Y bueno, los que tenemos desparramados por la provincia, dado la longitud que tenemos en la provincia y que no todos pueden participar, seguramente a algún presidente le vamos a hacer llegar a los hijos de los afiliados que no pueden acceder. Bueno, por la característica que tiene el trabajador bancario, la gran cantidad de horas que está justamente frente a su lugar de trabajo, es una buena oportunidad para compartir en familia. Vemos, bueno, familias enteras disfrutando. Exactamente, sí, sí, sí. Está bueno porque la familia completa puede disfrutar con los chicos, porque los chicos no vienen solos, vienen con los padres. Así que realmente se da para compartir en familia. Quiero agregar que bueno, que esto, nosotros le entregamos los vouchers contra un juguete, el cual mañana a las 3 de la tarde va a ser entregado en el merendero del San Benito a los chicos carenciados que van todos los días a tomar la merienda allá. Así que bueno, también la parte solidaria de los bancarios también se va a ver ahí. Por otra parte, seguro destacar también la labor del equipo de trabajo del gremio, que bueno, también se toma el trabajo de estar estos días, este fin de semana y acompañar a la familia. Sí, sí, sí. Ahí todos los chicos que son parte del secretariado, más los delegados, han trabajado todos estos días para hacerles llegar a los chicos y que no se olviden de retirar los vouchers, que los chicos no se pierdan el día de hoy, informando y trabajando cada uno desde su puesto de trabajo. Y gracias a ellos están compartiendo, esperemos hoy, alrededor de 100 chicos. Bueno, por último, seguramente también, resaltar que se pueda llevar adelante esto en el marco de un año que bueno, fue bastante complicado para el sector, pero que de alguna manera también se fue mejorando este último tiempo. Sí, sí, sí. Empezamos un año bastante complicado a nivel gremial, que nos han sacado los ingresos, pero bueno, después llegamos a un acuerdo forzoso, pero el cual se pudo poner una cláusula de garantía y el cual nos llevó que ahora en julio empezaron a cobrar un 5% más, aparte del 15% que habíamos pactado. Y así, durante todo el año, a medida de que lamentablemente la inflación nos siga aplastando, lo vamos a seguir recuperando.